¡Saludos! Bienvenido al canal de Locón Sin Filtro. Hoy les traigo una mala noticia para los del Team Arcoiris, para los programas. Y es que usuarios de Resetera estaban deprimidos por el récord de Wukong. Muchos usuarios de Resetera querían que el juego fracasase. ¿Por qué? Porque el juego supuestamente no tenía diversidad, equidad e inclusión. Muchos estaban comentando, wow, mira, rompió récord, le pasó incluso a Palwar. No lo puedo creer, esto es deprimente, un juego desarrollado tan horrible. Ahí estará viendo parte de los comentarios de la gente, como deprimido, como perdimos, fue un éxito Wukong. Lenguaje ofensivo, humor ofensivo. También aquí dice que deberían prohibirlo, lo del sexismo. Bueno, para esa gente les tengo una noticia. Y es que la reportera que difamó a los desarrolladores de sexista de IGN ya no está en X y ha bloqueado su cuenta. Se fue y ya se fue y dijo, bueno, ahora que me tengo que ir porque el juego es un mega éxito, entonces que es tan triste. Pero para que sigan sufriendo y para que sigan más triste. ¿Recuerdan que esta misma de la nota que dijo que no había diversidad? Señores, miren en pantalla todas las mujeres que tienen el juego. ¿De qué tipo de diversidad tú me hablas? Si hay NPC mujeres, el problema es que son atractivas. Para mucho hoy en día ser mujer es ser un Optimus Prime. Dirá mucha gente nueva, ¿qué es un Optimus Prime? Transformer. Por ahí tú te guías. Ya saben, hay que cuidarse en YouTube. Pero miren todos los personajes femeninos que hay. Y supuestamente no hay diversidad. No, no la hay. Pero lo que más le va a joder a esta gente es lo siguiente. La Wukomanía. Y es que están haciendo cosplay de estas mujeres. Luego de decir que no hay diversidad. Miren las mujeres streamer como se visten. De las mujeres de Wukom. Así con el maquillaje, la vestimenta. Ahí estará viendo la comparativa. Hay varias que lo están haciendo. Muchas lo están haciendo. Entonces que hay una Wukomanía. Y luego de vender que no había diversidad. Ahora tenemos. Sí, cosplay. De las mujeres. De los NPC. De mujeres que hay en Wukom. Esta es otra batalla que pierden los progres. El teen arco iris. La nueva audiencia. Otra derrota más. Y se sigue enviando un mensaje. Se sigue enviando el mensaje. Pero le ha dolido el éxito. No solamente a Sweet Baby. A IGN. Sino. Sí, a ellos. A la minoría. A los que quieren acabar. Con el atractivo de las mujeres. Las mujeres con cuerpazos. Ellos quieren acabar con eso. Lo que usted ve en pantalla. A ver con eso. Ellos quieren que ya. Eso necesita. Que no haya nada de eso en videojuego. En ningún lado. Ahí está. Otra derrota. Más. Yo lo que me río es. Creyendo que ellos. Realmente tienen fueres y poder. Porque la prensa lo apoya. Porque los medios lo apoyan. Pero la comunidad no lo apoya. Sígase suscribiendo. Para más contenido.